¡Hola! ¿Qué tal? Capulloides y capulloidas, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de las marcas. ¿Me dejan sin palabras? Pues sí, este vídeo la verdad es que tengo que iniciarlo dando las gracias eternas, de verdad un agradecimiento brutal a la marca La Menorquina, ¿vale? De lados de La Menorquina, ¿vale? Hemos visto, empezamos con las tarrinas, ¿vale? De el león y la vaca, que estaban bastante chulas, porque estábamos buscando a Punky y al elefante también, sobre todo a Punky, que era de mi infancia cuando yo era niño. Continuamos con los helados de Gormiti, los imanes, continuamos con los helados de Fosquito, con las pegatinas, tienen más helados, que no tienen promociones pero son licencias con Chupachú, con Haribo creo que era, tienen con cacao, ya lo dije, era una barbaridad la helados de nuevos cansacamos, parecía una pasada, yo me había centrado en los coleccionables porque es más o menos lo que el tema que a mí me suele ocupar, pero bueno, ¿qué estoy diciendo? A ver, esto empezó con lo de las tarrinas, entonces yo conocí La Menorquina porque de casualidad entré al bar y vi las tarrinas del helado y de la vaca, del león, perdón, del león y de la vaca, estoy hasta nervioso y entonces yo busqué en Google la marca, vi la ficha de contacto y les mandé el típico correito para preguntarle, ¿vale? Por el tema de, oye, que soy un nostálgico, porque yo le escribo a muchas marcas, ¿vale? Yo le he escrito a Boomer, le he escrito a Bollicao, le he escrito a Fosquito, a Aspil, no sé, a Pascual, a Danone, no paro, de hecho además mando cartas así de grandes, muchas veces dando las gracias, muchas veces haciendo sugerencias, muchas veces directamente proponiendo un evento para hacer una promoción, no paro, no paro, yo intento dar ideas y darle cariño a marcas que a mí, digamos que en su momento, pues han sido importantes en mi infancia y tal, y sobre todo porque quiero volver a coleccionar lo que más me gusta. Entonces, algunas marcas te dan algún mensaje y respuesta genérica, el bot que te dice, lo pasaremos a marketing, tal, otras no responden, otras han sido cariñosas, vamos, respetuosas o sí, pues mira, hemos intentado licenciar con tal, después a lo mejor vuelves a escribir y no te vuelven a responder, un poco de todo, ¿no? Pero digamos que la atención al cliente de la menorquina ha sido brutal, mando textos así de gordos y estuvieron toda la Semana Santa respondiéndome a diario a los mensajes, yo les pregunté si podía encontrar más tarrinas, me dijeron, en el barco en esta dirección venden nuestros productos, ahí fue donde compré al león y a la vaca y donde intenté ver si me podían conseguir los otros dos que me faltaban, al pingüino y al elefante, ¿vale? A punky y el elefante ahora mismo no me acuerdo el nombre, ahora mismo yo de nombre soy bastante punky, me acuerdo porque es que es mi helado de niño y me lo compraba en la casa de mi abuela con mis primos y todo el mundo tenía punky, incluso mira que yo no menciono a gente ni famosa niña, pero Ibai incluso mencionó y subió una foto de punky porque es que eso fue letal ese helado, ¿vale? Que fue cuando la gente decía, se sigue vendiendo, digo, ¿cómo? Y ya me volví loco desde aquel entonces buscando esa tarrina. Entonces, ¿qué pasó? Pues les comenté que me gustaría seguir consiguiendo esa tarrina, les dije, mira que no la encuentro, es lo que estuve comentando, creo que no la encuentro tal, a ver si me puedo decir dónde puedo ir, estuvimos en contacto, todo eso. Durante Semana Santa me estuvieron ayudando, una atención impecable, buenísima, muy cercana y finalmente han hecho lo más grande del mundo y me han ayudado de pleno a conseguir las dos tarrinas que me faltaban. Sí, señores, que estamos hablando de que me han ayudado completamente, además con un seguimiento brutal a conseguir al elefante y a conseguir al pingüino, a punky. Este helado para mí es mi infancia, es que es totalmente cuando iba con mis abuelos y con mis primos y que estaba en una especie de parque infantil con cacharrito y nos comíamos este helado en el bar, ¿vale? Estos yo no los conocía, pero me encantan las tarrinas coleccionables, ya lo digo, yo no sabía que había una colección. Este es que estaba en todas partes y es que he conseguido a punky, bueno, hemos, porque al final ha sido una ayuda, ha sido trabajo en equipo y ha sido un hemos. Estoy como loco, de verdad, el agradecimiento no puede ser más grande. La verdad es que tengo la nevera llena de helado de o no lo ponemos, están buenos. Pero lo que quiero decir, esto ya no es porque me gusten los helados, esto en sí porque el artículo coleccionable me parece una barbaridad, así que de verdad, muchísimas gracias. Esto es un agradecimiento eterno, ya lo digo, me ha llegado al corazón. Además, ha sido el día que me ha dado el porrazo con la bici y se me ha quitado hasta el dolor. De hecho, cuando me lo han traído un reparto, ha sido lo más gracioso de todo, que cuando vino el hombre del reparto, me llamó y tal, y quedamos para la entrega, pues me dijo, mira, aquí tienes tú, vete. Y yo me quedé flipando, y digo, y esto no puede ser, le di las gracias, digo, buah, digo, me encanta, no sé qué. Y fíjate cómo seré yo de, cómo se me verá que me encantan estas cosas. Que el hombre se puso a hablar conmigo de la historia de la empresa, en plan de los productos que se habían vendido, de las tarrinas estas que llevan muchos años y son exactamente iguales, y que además me dijo, yo no sé si tú te acordarás, pero existían más tarrinas. Estaba un alien, una morsa y tal, estaba morsi, y el alien no recuerdo cómo se llamaba, pero yo no las conocía porque es que a mí lo que me llevaba siempre era el pingüino, por eso le tengo tanto cariño, porque es que yo no sé cuántos pingüinos tuve. De niño les guardaba lápices, los pintaba, era un crío. Ya con la edad que tengo, los voy a coleccionar impoluto con los demás. Tengo la colección. Pero es que yo no sabía que existían más. Entonces, me quedé un rato hablando con el repartidor de las tarrinas y de la nostalgia. O sea, sé que el trabajador que vino a traerme el paquete, igualmente súper simpático y súper agradable, y se puso, se paró un ratito conmigo a hablar de las tarrinas, de la historia un poco del recorrido y tal, y de que, verdad, que llevan veintitantos, treinta años yo en estas tarrinas. Yo me quedé alucinado. La atención fue brutal, me lo pasé muy bien, encima esa buena conversación, que a mí me encanta hablar de estas cosas, me pirra. Además que me lo vio cuando me enseñó los juguetes. Aquí, tío, se me puso una cara como de niño que yo creo que me lo notó y fue cuando digo, este chaval seguro que le cuento esto. Así que, una sed, tío, le puedo decir. La verdad es que muchísima gracia. La atención ha sido brutal. No me duele el golpetazo con la bici, yo os lo digo, es que ni me duele. Y tengo muchísimas ganas de abrirla, de verla. Y doy yo que tenemos a Punky, tío. ¡Que tenemos a Punky! Bueno, 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 bueno. Se vio el unboxing que yo pensaba que no iba a ser nunca, porque pensaba directamente que esta tarrina no existía ya y que la iba a tener de comprar de segunda mano o vete tú a saber. Entonces, la verdad es que no tenía nada de fe y es que se siguen vendiendo. Pues nada, aquí tenemos las dos tarrinas que enseñé en el último vídeo. Vamos a empezar con el elefante. Aquí veis la marca Menorquina. Para quitar la tira de plástico. ¿Vale? Es que es preciosa, tío. La tarrina me encanta. Buah. Me da hasta pena abrirlo, pero obviamente me da pena ahora porque está cerrado. Cuando lo abro, no me arrepiento porque es preciosa. Y se ve mejor. Y aquí... ¡Oh, tío! Yo de verdad llevo un montón de años haciendo estos heladitos, tío. Buah, que bien. Me flipa, tío. Está súper guapa. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vale? Con su movimiento detallada. Además, un tamaño grande, tío. Mira, es que es bastante grande. Está súper guapa, tío. Es una figura coleccionable totalmente. ¿Vale? Tío, qué bonita, tío. Es preciosa. La verdad que me encanta. Y, como dije la otra vez, por dentro tenemos... ¡Oh! Eladito de vainilla. Esto es bastante bueno. La verdad es que normalmente le suelo dar uno a mi hermano, pero los últimos me los comí yo. Me los comí yo, tío. Soy un desastre de ser humano. Pero es que está muy bueno. Y aquí lo tenemos ellos. Además, con su bufandita y colección completita, ¿verdad? Que me faltan los clásicos. No sé si se podrán conseguir. Estaremos al tanto si se pueden. Los otros, los que yo no conocía tampoco. El Alien y Morsi y tal. Creo que era Leoni. Leoni me ha acordado el nombre ahora. Pero de los otros, que me cuesta un montón. Los iré poniendo en el vídeo. No os preocupéis. Tres tarrinas maravillosas y el rey, el amo, el campeón. El motivo por el cual empezó esta cadena de vídeo. Y conocí a la marca Menorquina. ¿Por qué no la conocía? Como era un clio, pues no. Bueno, antes de abrirlo. Mira lo que tengo aquí. Me dio en su bolsa, tío. La Menorquina. Aquí tenéis. ¿Vale? Precioso. Además, con el pelito de goma es que... Este tío es un crack, tío. Este tío es un crack. Aquí viene la infancia de mucha gente de España, tío. Mire, 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 mire. Infancia buena. Qué bonito, tío. Qué bonito. Y yo... Buah. De verdad que he pensado... Hace más de un año que lo llevo buscando porque lo vi por internet y tal. Y decían que se vendía y lo buscaba, pero no sabía cómo buscar el nombre hasta que encontré la marca. Y ya fue todo mucho más fácil. Qué maravilla. Además, eso, el pelito este de goma, tío. Vaya a se me erre. Yo me encanta, tío. El tucán. Es maravilloso, tío. ¿O tucán o pingo? Bueno, no. No, tucán no. En verdad, es pingüino. Es pingüino. Es punky. Qué guapo, tío. La verdad es que es maravilloso. Y las cejas y todo. Es que está súper currado. Realmente. Es que está muy bien hecho las cejas y todo. Es que está más currado que algunos uvetes. Y esto se abría por aquí por la chorla, ¿no? Aquí tenía que estar. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Ah, mira, tenía esto. No me acordaba que tenía eso. Bueno, no lo sabía. Y esto en la boca tiene algún mecanismo, no sé. Como eso ahí. Digo, a lo mejor tiene algo raro que yo de niño no sabía. Bueno, pues tenemos sueño de infancia completado. Han hecho que un tío ya, hecho y derecho, esté realmente feliz. Y de verdad, es que es el presidente. Es que es el presidualmente. Es que se queda ahí. ¡Ah! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Tenemos a punky. Tenemos toda la colección completa. Bueno, a ver. La que ahora mismo está a la venta. Ahora mismo, si consigo alguna ternita más, ya sea clásica o no, o que se pueda vender, o que se venda y tal, yo estaré atento a la página. Bueno, a Menorquina y a Gursh. Maravilloso, señores. ¡Buah, tío! No puedo dejar de mirarlo. Es que me encanta, tío. Es que el helado de mí... ¡Buah! Si piensas en un helado de cuando niño, es que las tarrinas, tío. ¡Qué bien quedan, por Dios! ¡Cómo van a decorar el cuarto! ¡Cómo brillan! ¡Me encanta, tío! ¡Muchísimas gracias! La verdad es que os recomiendo, de verdad, que probéis los helados de la Menorquina. Están bastante buenos. Y además que el tema de las colecciones es brutal. Y yo es que es helado y colección. No sé qué más le podéis pedir a la vida, tío. Me encantan las tarrinas. Además que... ¡Buah! Mira, yo, sinceramente, para celebrarlo como Dios manda, aunque ya me haya comido varias tarrinas, vamos a comernos una aquí con vosotros, un poquito al menos. Vamos a verlo. Tenemos aquí la cucharita capulloica. Me voy a comer... No, me voy a comer una punky. Sí, que para eso estamos enamorados, ve. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Va por todos los señores de la Menorquina, mi señorita, y por todos los capulloides. Estoy babeando, tío, estoy babeando. O en verdad mucho helado. Y yo, cuando cojo tanto helado, los dientes se me vuelven locos. Estoy salivando. Tres, dos, uno. No, no, no quería meterme todo la boca. ¡Wow, tío! Es de palinilla, a ti me encanta. Así me mancho el pantalón y me estoy chupando el pantalón. Les queda hablar. yo cuando estaba colega ya estoy salivando, ahora saligo más de hablar, tengo toda la boca caliente y estoy aquí metido en el cuarto entonces si me meto de lado frío directamente el contraste me revienta toda la boca y he quedado un trozo muy grande por la gula oye tío esto está que es de caga uh, te lo tiro todo ya está, que estamos nerviosos bueno señores, me voy a quitar un poco la mancha el pantalón, que se me cae todo se me caen las babas y nada que os puedo decir vídeo en el que estoy como un niño feliz me lo paso estupendamente encima comiendo, comiendo laito de vainilla y encima una marca te trata muy muy bien la verdad que es un gustazo y se han ganado un cliente super fiel vamos, no hace ya tiempo porque ya tengo la nevera llena pero es que ahora no me va a parar ahora tengo que probar el de cacaolás el de chupa chuba, el de haribo tengo que probarlo todo pues nada señores, que me lo he pasado muy bien yo espero que esto haya hecho viajar en el tiempo porque al final esta estarrina que el que haya sido de amor, que sea de aquí y tal pues yo creo que le sonará a muchísima gente así que nada, espero de verdad de corazón que lo hayáis pasado muy bien yo me lo he pasado estupendamente y ahora sí nos veremos en el próximo vídeo hasta luego capulloides chao bye bye